Y eso, y para tu mamá, eso, bueno, bueno, pues estamos acá con Sandrita Mercado, bienvenida, una notovista que ya acá esta es su casa, si o no, bienvenida, hoy vamos a hablar de los vegetales verdes y su importancia, hoy estamos en un día de la salud. Y escuchaba, antes de entrar en el leucoma, déjame decirte la importancia que tiene tu visión y la correspondencia con el intestino, un intestino sucio, una visión borrosa. Ah, ok, entonces esto es importantísimo. Te traje algo que es de vital importancia y que muchas veces en las familias no se consume. ¿Verdad? Col morada con la remolacha, la col blanca y la col verde. Yo pensaba que estas eran las mismas, pero sí tienen una diferencia. Diferentes. Esta es mucho mejor que la lechuga, ¿verdad? Bueno, la lechuga es más como para las ensaladas frescas. Ya, ok. Pero hay ciertos restaurantes, incluso multinacionales, que hay sus famosas ensaladas con col. Sí, ricas, muy ricas. Que es esta, la deliciosa ensalada de col. Y en Rusia se consume mucho el chukrup, que es un fermentado de col. Ah, de col, verdad. Y que ayuda muchísimo a los intestinos y los prebióticos y probióticos que tanta gente quiere comprar, que son carísimos, pero que usted los tiene en su mesa usándolos diariamente. Entonces, vamos a concluir que, bueno, no concluí la nota, pero a decir que todos los vegetales verdes tienen beneficios para la salud. Así es, pero como Dios es perfecto, ha creado colores amarillos, anaranjados, morados. Y estos vegetales verdes, no importa lo que usted tenga en su mesa, verdes, los puede combinar con los morados, que tienen unos extractos increíbles para mejorar su sangre, para limpiar sus intestinos, mejorar su visión. ¿Sabías tú que esto tiene una alta cantidad de vitamina C? Eso tiene que preguntar que me decían, vitamina C, la col. Todas estas coles, incluso las lechugas, tienen vitamina C, complejo B, vitamina A para la visión. Y si usted está con glaucoma, lamentablemente, como decía la doctora, no hay un análisis preventivo en medicina, pero en medicina natural nosotros sí. Y lo primero que hacemos es el jugo detox. Yo decía que este es mi secreto de la sanación, los jugos detox. A ver, entonces, esta que tenemos aquí es de col verde. Col verde con pepino. Ok, esta está un poco obvia, morada. Con remolacha. Y este vamos a hacer ahorita. Y este es el que vamos a hacer en este momento. Ok, en este extractor. En este extractor. Ok, un pepino. Ahora, muchas familias no tienen la posibilidad de tener un extractor en casa por su precio. A ver. Ahí está. Pobre pepino. Pobre pepino. Pero nos va a ayudar a nosotros. Así es. Se sacrifica el pepino. Y vamos con col. Con col. Perdón. Ok. Muy bien. Mire, yo no sabía que, no tenía idea que la col también se la podía meter ahí. Todo lo puedes poner ahí. Con algunas hojitas. Mira, ¿ves? Y la verdad que sí, sí, se le saca como el extracto porque la tritura, ¿verdad? La tritura. Muy bien. Ahí, como tú lo puedes ver, está sacando su extracto. A ver. Veamos dónde está. Ya tensé. A ver, tú me decías también, previo a arrancar esto, que el extractor te saca más concentrado que una licuadora. Así es. ¿Por qué? Porque aquí no estamos agregando agua, sino que estamos sacando, como quien dice, la esencia o la sangre del vegetal. Perfecto. Pero, si usted en su casa no puede tener este equipo, que de pronto es un poco más caro, yo le sugiero que pueda licuar. Ahí sí, echarle agüita, pero ¿qué tipo de agua? Agua de coco o jugo de naranja. Ok. O puede ser inclusive agua de mar y sotón. Una pregunta. En este caso, ¿el tamaño importa? Sí, el tamaño sí importa muchísimo. Por ejemplo, este es un shop como para tú que está saludable, pero este es una cantidad casi tres veces más para alguien que ya está enfermo. Que tiene que hacer un tratamiento más largo. Para que tiene que hacer un tratamiento más largo, usted lo puede tomar una vez al día. Está riquísimo. Pero un paciente enfermo tiene que tomarlo 5 de la mañana la primera toma, 7 de la mañana la segunda toma y 9 de la mañana la tercera toma. Y combinados. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes verdes, martes y jueves morados y sábados y domingos puede utilizar amarillos. Podríamos pensar así, digamos, generalmente que el pepino no es tan importante, pero sé que sí tiene muchas propiedades. Bueno, el pepino es uno de los vegetales que contiene mayor cantidad de agua y la mayoría de los seres humanos, lamentablemente, están enfermos por no ingestar agua pura y natural. Toman esas bebidas que tú destapas y sale gas o toman demasiados jugos de agua energizantes y azúcares blancos. Entonces, la idea es que usted consuma, compre, haga una buena inversión en un aparato como este y si no puede, licúe las verduras, vegetales y legumbres con agua de coco, jugo de naranja o agua de mar isotónica. Estas coles también son bastante agua, ¿verdad? Bastante líquido. Muchísima agua y en la última investigación que he tenido, que estoy realizando, problemas de intestino irritable o nervioso, problemas de síndrome de intestino poroso. Divertículos al colon, todo lo que tiene que ver con un diarreas, inflamaciones del intestino o incluso estreñimiento. Esto es lo ideal. Deje ya de buscar soluciones con tantos químicos y empiece por lo natural. Síndrome irritable o nervioso. Estos son los tres productos que le recomiendo tres veces por semana. Pero yo también estaba viendo que el apio es una maravilla, ¿verdad? Bueno, el apio es maravilloso. Usted lo puede consumir en té, en infusión, en la sopita, ensaladas crudas, incluso los tallos hechos en extracto son ideales. Vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas o coenzimas como se les conoce. O sea, digamos que una persona está todavía saludable y quiere mantenerse tres veces a la semana. Tres veces por semana y puedes agregarle el apio, otro día perejil, otro día espinaca o lo que tengas en la estación. No busque las verduras que no están en estación, busque lo que está en estación. Perfecto. Y si ya tengo alguna dolencia, no puedo ir al baño o estoy demasiado sentado en el baño, puedo tomar tres veces al día, ¿verdad? Sí, tres veces al día. Y si tiene anemia, este es el color ideal. Perfecto, claro que sí. Si tiene un intestino o incluso heces bien blancas, 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 este es el ideal. Medias verdosas que tienen más clorofila. Ok. Y si tiene un estreñimiento severo, los colores blancos que van a ayudar a ablandar el intestino y evacuar mejor. Muy bien, ya lo saben, no hay excusa para estar sano y para buscar pues estas maravillas que nos da la naturaleza. Te agradezco mucho, Sandrita. Te pregunto para que nuestros televidentes puedan saber dónde encontrarte. Muy bien. ¿Dónde te escribes? Instagram, Sandra Mercado Z. Y ahí vas a encontrar mi página web, libros de descarga gratuitas y más información. O sea, tú se lo pones Sandra Mercado y aparezco. Muy bien, muy bien. Volvemos contigo, Andréita. ¿Qué tal? ¿Anotaste? Está en la الل주세요c BIGGOS inteligente. CRE,irus de Adolfo Z. Y ahí se dejó. muy bien.